Bienvenidos mis armanis, una vez más estamos visitando lugares por conocer y visitar en este caso la ciudad de Puebla y su zona histórica de los fuertes. Por favor, acompáñenme. ¡Sale! ¡Bye! ¡Bye! Dentro de la ciudad de Puebla. ¡Continuamos! Miren esta maravilla. En este parque dentro de la ciudad de Puebla y a unas calles del centro histórico, vean la naturaleza en su esplendor, la flora y la fauna conviviendo en armonía mis armanis. Vean esto, belleza del lugar. Vean esto, por favor. Acompáñenme y sigamos ese recorrido de la zona histórica de los fuertes, pero no podía yo dejar de grabar esto. La convivencia con la naturaleza. Bueno mis armanis, empezamos. Recuerden, abajo en el lago de la Concordia y ahora estamos en la parte del medio del cerro de Loreto y Guadalupe. Vean esta pista espectacular. El famosísimo Estadio de Zaragoza. Mucha gente, como yo tal vez, rockerísima de corazón, sabrá que en este estadio estuvo en 1982 Queen. Un grupo histórico, uno de mis favoritos. Y por eso, vean la belleza de estadio mis armanis. Es un punto que no deben de perderse cuando visiten mi estado, mi ciudad. Por favor, continuamos mis armanis. Pues llegamos a nuestro tercer punto de interés aquí, en la zona de Loreto y Guadalupe, en la zona histórica 5 de mayo. ¿Se darán cuenta? Este fuerte, al igual que toda esta zona histórica, se encuentra resguardado. Y es el Museo de Zaragoza. Desgraciadamente el día de hoy está cerrado, el cual no podremos accesar. Recuerden que aún seguimos en pandemia. Por favor, cuidémonos, pero también viajemos y disfrutemos todo nuestro México mágico. ¡Vamos! Y bueno, pues no podía faltar el espectacular e icónico monumento a nuestro héroe. En este caso, el general Ignacio Zaragoza. De ahí que la batalla de Puebla se hizo famosa y fue ganada por este nuestro héroe mexicano. El general Ignacio Zaragoza, con la famosa frase, las armas se han cubierto de gloria. Este monumento se encuentra a la mitad de la zona histórica. Y miren mis armanis, ahí viene el teleférico. Que termina en la parte de arriba de los museos, cerca del Fuerte de Guadalupe. Vean qué belleza del lugar. La verdad es que el día de hoy nos tocó un día muy, muy despejado, muy bonito. Y vean, como les comentaba, es un lugar para caminar y disfrutar. Bueno, mis armanis, pues continuamos en esta zona histórica de los fuertes. Y vean este hermoso cuadro de honor. En, obviamente, en honor a todos los que estuvieron presentes en la batalla del 5 de mayo de 1862. La verdad es que el lugar tenía tres años que no lo visitaba. Está muy bien cuidado, está como me gusta. Un lugar de solazo, despartimiento, para venir con la familia, para venir a hacer ejercicio, para venir a visitarlo, mis armanis. Continuamos. Y pues bueno, aquí hay un museo más, mis armanis. Este museo, la verdad, está desde que yo era niño. No les voy a decir cuándo, pero existe hace algunas décadas. Y si ven hasta arriba, está para los que gusten de venir y subirse al teleférico de Puebla, mis armanis. Muy, muy recomendable. El día de hoy, por falta de tiempo, no lo haremos. Pero en un próximo video, mis armanis, se los prometo. Me subiré y les contaré la experiencia de este teleférico. Que solamente me he subido una vez. La verdad es que vale la pena. Vale la pena en la mañana, en un día despejado y en un atardecer, para que vean los volcanes. Se ve espectacular, mis armanis. Y como les decía, entre el Museo de la Evolución, el Planetario, arriba el teleférico, pasando la calle el Museo de Historia Regional, el Auditorio de la Reforma y toda esta zona histórica de los fuertes de Loreto y Guadalupe, se pueden pasar un día muy, muy agradable, mis armanis. Caminando, disfrutando, gozando con la familia o simplemente por conocer. Y pues, siguiendo este recorrido, que es un recorrido que se les recomiendo, lo hagan caminando, empezando por los puntos que les he mostrado, mis armanis. Estamos llegando a la Plaza de la Democracia y al fondo, el otro museo que es el Museo de Guadalupe. Y poco a poco nos acercamos a un mirador que se ha hecho también famoso aquí en Puebla porque se asemeja al de Francia. Se asemeja en el sentido de que le pusieron, al igual que en el de Francia, que es el original, muchos candados para los enamorados. Veámoslo. Este museo, el Museo Interactivo de la Batalla del 5 de Mayo, mis armanis, fue hecho ex profeso para que vean todas las reliquias que hay de ese hecho histórico. Obviamente, súper, súper, duper recomendable. Y pues, una vez instalados aquí en la Plaza de la Democracia, para que se tomen un respiro, mis armanis, para visitar los museos que nos faltan, pues pueden tomarse un cafecito, un refresquito. Hay diferentes lugares donde hacerlo para tomar también, por si gustan, un poquito de agua fresca en esta fuente bailarina, la fuente de la Plaza de la Democracia. Recuerden, mis armanis, que les comenté de este mirador fabuloso. Al fondo, para los que no conozcan Puebla, están los maravillosos volcanes, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. En medio está la zona nueva, la zona nueva que se llama Angelópolis. Y bueno, las montañas separan la ciudad de Puebla de un pueblito mágico más, que se llama Atlixco. Y pues, les comentaba que en Francia, que es el original, tenemos, al igual aquí en Puebla, el mirador de los novios. Vean ustedes, mis armanis, mucha gente, mucha parejita viene y pone sus candados. ¿Para qué? Para sellar su pacto de amor, mis armanis. Pues bueno, espero que les haya gustado mi video. Por favor, no se olviden de seguirme, de darle like, de hacer comentarios. Y en todas las redes sociales, por favor, ayúdenme a que este canal crezca. Por favor, mis armanis, recuerden que soy un poblano en Puebla. Y que me gusta nuestro México mágico. ¡Sale! ¡Bye!